En Venezuela es evaluada hoy por el grupo de Lima. El bloque se reúne en Perú para abordar los hechos ocurridos esta semana en la nación suramericana en medio de la llamada Operación Libertad que puso en marcha el presidente interino Juan Guaidó. Los 13 miembros también discuten cómo garantizar la seguridad del mandatario encargado y del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. El representante del gobierno interino, Julio Borges, anunció que en la reunión va a intervenir el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.